Profesor, buenas noches. Vicente Quiñones para Recreo Deportivo. En esa misma línea de la elaboración, da la sensación de que cuando no está Carlos Palacios, quizás cuesta un poquitito más. Incluso se llega a hablar en ocasiones de una Palacios Dependencia de Colo Colo. ¿Siente usted que es tan así y en esa misma línea? ¿Siente que en la banca tiene algún jugador que tenga características similares y que pueda reemplazarlo de buena manera cuando no está a disposición? Y Palacios terminó después de la mitad del año, empezó a jugar muy bien. Encontró su mejor forma. Lamentablemente se lesionó ahora, pero venía muy bien. Él nos daba gol, asistencia, hacía jugar al equipo. Hoy lo estamos reemplazando con Parra y bueno, tuvo que jugar dos partidos, 90 minutos, muy seguidos. Y lo siente, lo sintió, porque venía de un parate bastante largo. Después tenemos jugadores afuera, ¿no? El caso de Palacios, de Oroz, de Volados. Volvió Castillo después de estar un mes y medio afuera y volvió y entrenó pocos días. Necesitábamos para hoy jugadores ofensivos. De mitad de adelante, arriesgar más para poder generar más situación. Y bueno, estamos de a poco recuperando, pero bueno, ya queda un partido ante el parate. Y esperemos recuperar definitivamente a Palacios y a todos. Menos Oroz, porque Oroz tiene para un tiempo más largo. Recuperarlos para poder tener un equipo con más variante y más fuerte en la parte ofensiva, que es lo que nos está faltando ahora. ¿Piensas usted igual que hay una palacia de dependencia en la compuerta de desaceleración? No, porque contra Católica al primer tiempo fue muy bueno. La verdad que el equipo jugó muy bien. Generamos por izquierda, generamos por derecha. Y generamos, tuvimos dos o tres situaciones muy claras para hacer el gol, que no fuimos eficaces y conseguimos pelota parada. Pero el primer tiempo contra Católica, algunos minutos del segundo tiempo y el segundo tiempo de hoy fueron buenos futbolísticamente. Así que, por supuesto que si está Palacios lo podríamos hacer mucho mejor. Así que esperemos recuperarlo pronto.